No me vengas con estupideces Que yo te lo he dicho un par de veces Pero sigue insistiendo que no Tú lo tiras con el mismo veneno Si tú me entiendes yo no sé cuál es el show, babe Pero en la ficha de igualmente más no hay play Yo tranquilito pues te por problemas Diciendo que yo tengo trevas Siempre que estamos bien como quieras Preguntan por la rubia o pelinera Todo porque se me sacó un like Y privado me escribió un like Ahora que sigues preguntando ¿Con quién estoy textiendo? ¿Con quién estoy chingando? Si ya te dije que no No ves que tú estás pagándome La movie que tengo El mundo te está viendo Pero tú sigues odiando Dicen, dicen yo No sé cuál es la pelea Si estabas soltero y me puse pa' ti Cuando estoy bella con la foto desnuda Siempre te las pido a ti Las otras se muestran porque te presumo Y las dejo en sí Tú buscando más cosas para pelearme Yo aquí peleando por ti No confía si no sé por qué Sigo aquí sin igual Sigo aquí Por ninguna te cambio, bebé Por eso no entiendo Mami, por favor, no empieces A pelearme por sanganerías y estupideces Te amo, pero es que en verdad Tú te guías a veces Te trepa en tarimas y te creces Y me encabrona cuando te pones con tu preguntadera ¡Gracias! ¡Gracias!